Luego de que la agencia calificadora Fitch Ratings bajara la perspectiva de Pemex argumentando la incertidumbre sobre la futura estrategia comercial de la compañía productiva del Estado, así como del deterioro de su perfil crediticio independiente, durante su gira de agradecimiento por el Estado de Chihuahua, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador dijo que Fitch debe asumir su responsabilidad de que en su momento respaldaron la reforma energética, la cual ha resultado un fracaso. Pues ese es un punto de vista, un resumen petado, el de esta calificadora. Lo cierto es que la reforma energética que ellos avalaron, las calificadoras, ha resultado un rotundo fracaso. Ojalá y ellos también asuman su responsabilidad porque ellos respaldaron la reforma energética y ahora resulta que se está cayendo la producción petrolero, que con los contratos no se ha extraído un solo barril de petróleo en cuatro años.